Yo desafío a Guanaquito Hola, buenas noches Nos pusieron un reto Le agradezco a Héctor y Suel por haberme nominado al Juego de Hielo Son las 3 de la mañana aquí en mi país está lloviendo, está helado aparte de eso bueno, dejé casi toda la noche congelando hielo para poder hacer este reto así que vamos a ver qué tal nos va espero que nos llegue a funcionar y no me vaya a dar una buena gripe porque está bien en la lista aquí así que creo que justo, yo creo que fue una noble causa lo que estamos haciendo para ayudar así que bueno pues vamos a hacerlo ahorita si les digo que me tiendan las pacientes porque está el buen ladito por acá pero ni modo pues vamos a hacer soxcarla como decimos el salvadoreño que soxcarla en los éteres así que bueno pues ahí estamos espero que sirva a este reto para que muchos de los amigos que tenemos en sí puedan agregarse también así que bueno pues mucho estoy hablando así que dejamos ahorita no sé si ya lo nominaron para que si no por favor ahí unirte y a Mariano a Mariano Rigatuzo también verdad espero que que podamos apoyar y bueno pues está el lado de esta putada siento que se me cogieron el huevito y se me cogieron también el tema para que el morro pues así que ahí estamos con todo también quiero dar un saludo ahí a a Marisol Vaca que no sé que nos está viendo fue medio así un friquitín porque me encanta estar ahí verdad en el grupo de nosotros así que creo que eres una miembra y tengo aceptado así con tus locuras pero ahí estamos así que les quiero hacer esto amigos no me voy a dar su lugar vemos chiquitín chiquitín